Buenas tardes y bienvenidos a HSB Noticias. Hoy tenemos un invitado de lujo y vamos a saludar a Emanuel Saldarriaga Escudero. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo vamos a presentar para quienes no le es muy familiar. Va a ser la próxima persona que se va a robar todas las noches de la televisión nacional. Es el hijo de Ramoncito, la famosa comedia que se va a estrenar en RCN que es Dejémonos de Vargas. Bueno, hablemos un poco de ese personaje que ya estamos ansiosos por conocer. Claro, yo soy Emanuel Saldarriaga, interpreto a Agustín Julio en la serie Dejémonos de Vargas del canal RCN. Se va a estar robando el cariño de todos los televidentes muy pronto en las noches. Espero pues que lo disfruten. Agustín Julio es un adolescente fuera de lo común, que tiene sus rollos, tiene sus problemas, pero que a través de la unión y el amor que tiene a su familia logra salir adelante en las varias dificultades que tiene. ¿Qué fue lo que más te cautivó de este personaje? Lo que más me cautivó es que Agustín Julio, a pesar de que quiere alejarse de la familia o no quiere ser como su familia, al fin y al cabo la familia para él lo es todo, es el amor, la unión. Y por más que, por ejemplo, no quiera parecerse a Ramón, siempre van a estar unidos y siempre van a ser uno. Todos esos personajes de Dejémonos de Vargas, al fin y al cabo, solo es un personaje y es la familia. Ok, bueno, para muchas personas que de pronto no están familiarizadas con lo que era antes, la comedia de donde nace Dejémonos de Vargas era Dejémonos de Vainas, una comedia típica colombiana. Hablábamos detrás de cámaras y tú nos decías, este va a ser otro capítulo dentro de esta historia. ¿Qué van a poder ver los colombianos todas las noches? Claro, hay que dejar algo en claro que esto no es Dejémonos de Vainas, esto es Dejémonos de Vargas. Es otra cosa totalmente diferente, como le dices, esto es otra vaina. Y nosotros nos estamos enfocando a través del libro de Dejémonos de Vainas de Daniel Sanper Pizano, a través de ese libro, nosotros nos empapamos y ahí sacamos las ocurrencias para esta nueva serie, esto es una nueva serie, esto es otra vaina. Bueno, ¿quiénes van a estar contigo? ¿Quiénes integran esta familia de Dejémonos de Vargas? Claro, está Ramón, que es el que hace mi papá, está Valentina, está también Jennifer, está Camila. Hay muchos personajes que abordan esta familia y también grandes actores como Piti Camacho, que va a ser Ramón, Margarita Muñoz, que va a ser Valentina, Julio Pachón, que va a ser el celador de la familia. Van a ver un elenco de lujo. Bueno, pero también dentro de esta comedia, quien te va a acompañar va a ser una mascota que la hemos visto, que también hace un gran debut junto a un gran talento como lo eres tú. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esa conexión con la mascota que te va a acompañar a lo largo de esta historia? Ramón III es una mascotica que pues Agustín Julio tiene muchísima conexión con él desde el principio y se vuelven mejores amigos y yo pues sentí esa conexión también personalmente con el perrito. Y pasamos escenas muy chéveres, muy juicioso, muy bien entrenado, por cierto. Pero se sintió esa conexión y muy chéveres las escenas con el perrito. Bueno, también hablemos un poco, ya nos describes quién va a ser ese personaje que realmente lo poco que hemos visto tiene una gran chispa, un gran humor y bueno, es la adoración de Ramoncito, el que era el hijo menor de los Vargas. Entonces, pero ¿quién está detrás de este personaje? ¿Quién es Emanuel? Bueno, Emanuel es un joven de Medellín que pues le encanta la actuación, le encanta la presentación. Está estudiando actuación desde los cuatro años y pues ha sido un proceso muy largo para poder llegar a cumplir un sueño como es este, el de Dejémonos de Vargas. Bueno, ¿qué significa saltar? Ya nos comentabas que has hecho televisión en Antioquia, que has hecho unos pininos en la presentación y bueno, ya saltar a Televisión Nacional, ¿qué se siente? Pues se siente una emoción muy grande, se siente en una meta cumplida, un logro más, que hay que seguir luchando porque pues lo difícil ya viene ahora, que es como entre comillas todo el tema de manejar bien la fama, que manejar bien los diferentes proyectos, que mantenerse durante los diferentes proyectos que vayan sacando, esto es un sueño cumplido, la verdad, muy emocionada. Bueno, y eso no es fácil salir de la tierra de uno para emprender y buscar otros sueños, te acompañan siempre tus papás, ¿cómo fue eso de organizar maletas y trasladarse a Bogotá para cumplir un sueño? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues cuando grabamos, dejémonos de Vargas, mi mamá me acompañó, mi papá no pudo por temas del trabajo, se quedó en Medellín, ahora pues sí me está acompañando a estos tipos de eventos de lanzamiento, rueda de prensa porque pues están vacaciones, entonces nosotros dijimos, no, aprovechemos y vengamos aquí a Bogotá, empacamos todo y de una a Bogotá. ¿Ya conocías Bogotá? Sí, sí, ya lo conocía bastante. ¿Y qué te ha parecido esta estadía nuevamente? Bien, bien, pues uno sabe que la tierrita de uno jala, pero yo en Bogotá me amaño bastante, además porque yo a Bogotá lo tengo una percepción que es el hogar donde acabo de cumplir un sueño, donde lo estoy cumpliendo, donde lo puedo lograr y puedo seguir haciendo muchísimas más cosas, entonces lo tengo pues en una perspectiva bastante grande. Bueno, también sabemos que estás cursando 11, prácticamente ya vas a acabar tu bachillerato y hablábamos detrás de cámaras, ¿con qué sueñas? Y me gustaría saber, tienes muy claro ese sueño, pero ¿a dónde quieres llegar, Emanuel? Pues yo quiero llegar al reconocimiento de ser uno de los grandes actores de la televisión colombiana, con un buen mensaje, de pronto también al extranjero, Estados Unidos, España, y pues también es una de mis metas, por ahora pues a corto plazo es estudiar, actuación ya pues en la universidad y comunicación social y periodismo, que poco a poco pues vamos siguiendo un proceso bastante chévere. Bueno, ¿y de quién heredaste esa pasión por la actuación, por la presentación? Pues la verdad, no lo tengo bastante claro, pero pues por ejemplo mi papá cuando estaba en el colegio, él cantaba, él hacía pues sus obras así en los actos cívicos, pero así de la actuación nadie de mi familia, está como raro. Bueno, ¿y tus papás que han estado muy cerca de ese proceso de la construcción de tu carrera, te ayudaron a construir ese personaje que vamos a ver en Dejémonos de Vargas? ¿O cómo fue la construcción que hiciste tú de ese personaje? La construcción fue a través del libro de Daniel Samper, pues también mis papás me aconsejaban, pero más que todo nos fuimos guiando a través de los libretistas y de los directores, que pues esto es gracias también a ellos, ellos se ven de llevar también muchísimo crédito, si no es que todo, porque los directores es que hace que la magia funcione igual que el escritor, que hace que pues cada uno tenga sus líneas y él empieza a desarrollar el personaje, él es el primero que empieza a desarrollar el personaje a través de la lectura, le da a uno los conocimientos, las bases, para que uno también a través de los directores y los demás personajes, porque pues ya es gente famosa, por ejemplo Piti y Margarita, que me fueron alimentando más en el tema de la actuación, ahí fui construyendo el personaje. Bueno, nosotros vimos en televisión una escena bastante pícara, y es que uno de los detalles que tiene esta comedia es que el de Vargas tiene que tener un tatuaje, ¿cierto? Un lunar, sí. Un lunar, un lunar, y ese lunar lo vamos a ver finalmente, vamos a saber si tú perteneces a los Vargas o no. Agustín Julio pertenece a los Vargas, pero no como lo piensan, luego lo van a ver cuando se vean Dejémonos de Vargas. Bueno, Emanuel, nos agrada muchísimo que estés con nosotros, que nos cuentes y nos des avances de esa comedia que todos vamos a disfrutar en las noches, por favor, invítale a la gente para que siga todas las noches ese personaje y a tu fiel amigo. Claro que sí, a todos los televidentes que nos están viendo, los invito a que no se pierdan ni un capítulo de Dejémonos de Vargas, porque yo sé que van a pasar un rato chévere en familia y se van a reír bastante. Muchas gracias y bienvenido siempre a HSB Noticias. A ustedes por la invitación, muchísimas gracias.